El alcalde de Guiramba y coordinador de los presidentes municipales priistas dio a conocer que el recurso que llega a las diferentes alcaldías no es suficiente para cubrir las necesidades de los municipios. En las próximas fechas estaremos acercándonos a cada una de las dependencias, a cada una de las secretarías y con los jefes de departamento para ver la manera de obtener más recursos y enlazarlos por medio de los POA y de las programaciones que hicieron los municipios. En cuanto al municipio de Guiramba, el alcalde refirió que para este año se enfocarán en la cuestión de salud, dando inicio a la construcción de dos clínicas en las comunidades del Sobrado y Tupátaro, para tener una población con acceso a servicios de salud. Un ejemplo de ellos es la construcción de la clínica de la comunidad del Sobrado, la construcción de la clínica de Tupátaro, nos enfocaremos a la salud más que nada porque tenemos que tener una población sana, una población que de verdad tenga acceso a los servicios públicos, a los servicios médicos. El alcalde refirió que en los próximos días se estará gestionando créditos para poder fortalecer a los productores de aguacate del municipio. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV.